En la ventana de fichajes de verano de 1998, el Newcastle United estaba dispuesto a gastar una cantidad de dinero bastante elevada, 2,5 millones de libras, por un jugador peruano cuyo nombre no es muy conocido entre el público, Nolberto Albino Solano Tocco. Esta situación hace que los seguidores del Newcastle se pregunten sobre las capacidades del nuevo fichaje, no importa que antes de mudarse al Sant'Games Park Stadium, Solano, quien jugó en Boca Juniors, recibió el apodo de maestrito por parte de su compañero de equipo, la también leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona. Aunque su llegada estuvo acompañada del escepticismo de los aficionados, el Newcastle sigue convencido de que el fichaje de Solano fue la decisión correcta. Se consideró que la habilidad de Solano podía aumentar la fuerza del equipo, que en ese momento se había fortalecido con los nombres con clase de Warren Barton, Cy Gibbon, Alan Serer y Gary Speedy estaba dirigido por Serken y Dalglish. Como un niño nuevo, Solano inesperadamente se ganó la confianza masiva de Dalglish al golpear el poste del mediocampista del ala derecha. Cuando Dalglish perdió su posición, despedido por un par de empates en los dos primeros partidos de la temporada 1998 sobre 99, y fue reemplazado por Ruth Bullitt, la posición de Solano como pilar central de las hurracas no se tambaleó. Incluso cuando Bullitt fue destituido de la silla de entrenador por malas actuaciones, cuatro derrotas en cinco partidos al comienzo de la temporada 1999, 0-0 y fue reemplazado por ser Bobby Robson, Solano se mantuvo en el once inicial. Una prueba de que el hombre que nació en el Callao el 12 de diciembre de 1974 tiene la misma esencia que Barton, Gibbon, Serer y Speed. En los primeros días del liderazgo de Robson, la actuación de The Magpays estuvo lejos de ser impresionante, aún así, la gerencia y los seguidores creen que esta figura experimentada es la persona adecuada para convertir al Newcastle en un equipo más respetado. Efectivamente, aunque la temporada 2000-01 solo la completaron Solano y sus amigos en el medio tablero, su gráfico aumentó en las siguientes temporadas. Se dice que el esquema 4-4-2 favorecido por Robson más la inclusión de Craig Bellamy y Lorenz Robert es un momento crucial para el giro de la rueda del destino de los Magpays. Bellamy es el tándem perfecto para Serer al frente, mientras tanto, la combinación de Robert y Solano en el puesto de volante lateral pone nervioso a cualquiera. La temporada 2001-02 terminó con Newcastle terminando en cuarto lugar en la clasificación final. Este logro es su mejor momento desde la temporada 1996-97 y da derecho a Solano y otros a clasificarse para la UEFA Champions League por segunda vez en la historia del equipo. Newcastle mostró una acción más impresionante en 2002-03 cuando terminó tercero. No solo eso, también tuvo tiempo de competir de cerca en la carrera por el título con Manchester United y Arsenal, quienes al final de la temporada terminaron de manera consecutiva en las posiciones 1 y 2. El buen historial de Solano en Newcastle bajo la dirección de Robson continuó en la temporada 2003-04 cuando ocuparon el quinto lugar en la clasificación final de la Premier League inglesa. De hecho, casi caminan a la final de la Copa de la UEFA, ahora la Europa League, en esa temporada si no fuera por el Olympique de Marsella en las semifinales. Con la tarea principal de servir a los delanteros a través de sus dulces pases desde los flancos, el enérgico y ágil Solano también es bueno para marcar goles. En una situación de juego abierto, puede precipitarse repentinamente cerca del área de penalti para lanzar un tiro atronador que es difícil de anticipar. Su experiencia en la ejecución de jugadas a balón parado también hizo que Solano fuera el principal ejecutor de las hurracas, por lo que creó bastantes goles hermosos con este método. La brillantez que mostró el equipo fundado en 1892 durante el entrenamiento de Robson incluso me intentó a usarlos en el juego de simulación Championship Manager 3 temporada 2001-02. Confiando en una formación no muy diferente a la preferencia de Robson en el mundo real, Miniu Castle logró ganar dos títulos de la Premier League, y una Copa de la Liga y un Community Shield cada uno en siete temporadas a cargo. Registro bastante pulido, ¿verdad? El dúo de Bellamy y Serer en ataque y los fuertes cortes de Robert y Solano en los flancos proporcionaron un fútbol ofensivo y fue muy sexy para mí en este juego. Ah, si esa cosa también apareciera en el mundo real, la sequía por el título de Liga de las Hurracas desde 1927 podría haber terminado. La temporada 2003-04 en sí fue el período final para que Solano se dedicara al San James Park Stadium, según la confesión de Solano, su decisión de irse a Las Tombillas se debió a que su relación con Robson estaba empeorando. Investiga. Mientras los dos colaboran, el entrenador suele enfadarse por las frecuentes ausencias de Solano en la defensa de las Hurracas por defender a la selección peruana, tanto en partidos amistosos, como en eliminatorias de Copa América y Mundial, como resultado, Robson se mostró cada vez más reacio a jugar con él y optó por poner a Solano en la lista de equipos vendedores. Mi relación con Robson está lejos de ser armoniosa, hay cosas que no le gustan de mí, pero no me habla directamente, dijo Solano según lo informado por Sky Sports. Pero curiosamente, Solano no pudo duplicar su hábil desempeño con Newcastle cuando vestía la camiseta de Aston Villa. Como resultado, solo duró una temporada en el Villa Park Stadium antes de volver a casa en el San James Park Stadium en la temporada 2005-06. Incluso en aras de suavizar su regreso, Solano rechazó una oferta del Liverpool que se sintió atraído por su habilidad. En su segundo periodo con los Magpies, Solano siempre fue el jugador principal a pesar de que en el rango 2005-06-2006, 0-7 Newcastle cambió a menudo de entrenador y solo pudo sentarse en las posiciones séptima y trece en la clasificación final. Sin embargo, su decisión de pasar al West Ham United antes de la temporada 2007-08 parecía ser una señal del declive de la carrera de Solano. Su fracaso en el Upton Park Stadium lo llevó a viajar a la liga griega con Larissa, regresando a su ciudad natal en Perú para defender al universitario, antes de regresar a la Tierra de los Tres Leones para fortalecer a Leicester City, Full City y Hartlepool United, en los años siguientes hasta que decidió colgar los zapatos. Parece extraño, pero de hecho, mientras estuvo en Inglaterra, solo en Newcastle, Solano fue realmente capaz de batir sus alas y obtener un amor extraordinario del equipo y los seguidores. Sin embargo, Solano era consciente de que había un punto negro en su brillante carrera en el Santia Inns Park Stadium. El apoyo de la afición para mí es increíble, me hacen sentir como en casa, pero una cosa que me hace lamentar hasta el día de hoy es no haber podido otorgar ningún título al equipo y a ellos, explicó Solano citado por Sky Sports.